Pero que esta navidad sea pacífica. Claro, Miku dijo que cocinaría el pavo. Señor, creo que necesitaremos otra cocina y creo que un nuevo hogar. ¿Quieren pasar la noche en mi casa? Claro, ¿por qué no? Bueno, hasta que reconstruya mi casa. También, le diré a Bakura que prepare las habitaciones de huéspedes.